Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. El día de hoy nos acompaña Marcos Vera Morales, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador de la ESPOL. ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Pablo, la verdad es que me siento muy bien y aquí dándote las gracias por esta iniciativa que tienes. Es referente a tu canal, me parece una idea bastante genial y bueno, aquí para cualquier duda que tengas con relación al trabajo, pues bienvenido. Cuéntanos Marcos, ¿dónde estamos? ¿Y qué están haciendo aquí? Ah pues ahora mismo nos encontramos en la Antártida, en la vigésima sexta expedición del Ecuador en la Antártica, junto con la séptima expedición de Turquía, acá en este mostrero. ¿Cómo llegaste a ser parte de la vigésima sexta expedición ecuatoriana de Antártica? ¿Y cómo es lo que llegaste aquí a la séptima expedición turca? Ah pues, en el mes de octubre, INOCAR lanzó una convocatoria para presentar proyectos que tengan iniciativa en la investigación de diferentes tipos de líneas acá en este ecosistema antártico. Entonces, en ese sentido, pues con un grupo de investigación de la ESPOL, específicamente del CIBE, que es el lugar donde trabajo, que es el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, comenzamos a indagar sobre la intención de realizar un proyecto de investigación relacionado con microorganismos asociados a la rizófera de plantas antárticas. Entonces, pasamos pues varias ideas entre compañeros y finalmente llegamos a la conclusión de buscar microorganismos que tengan algún tipo de potencial biotecnológico aplicados en la agricultura del Ecuador. Entonces, comenzamos a estructurar el proyecto, lo sometimos a la revisión de estos pares de revisores del INAE y finalmente, pues en el mes de noviembre, nos llegó la decisión de que habíamos sido ganadores de esta nueva convocatoria. Entonces, así es como estoy acá, dando lo mejor, creo que cada uno de nosotros, da lo mejor de nosotros en esta nueva expedición del país. Cuéntanos, Marco, cuando empezaste a hacer todos los papeles y todos los previos que te pedí en el local, ¿qué idea tenías del campamento científico turco? ¿Cómo has desarrollado tu proyecto en todo este tiempo? ¿Cómo fue la toma de muestras? ¿Cómo encontraste tus puntos de muestreo? ¿Dónde existe el muestreo? Esas cosas. Ah, bueno, pues, teníamos una idea un poco diferente de dónde íbamos a hacer los muestreos. En un inicio pensaba que era en la estación del Ecuador, pero bueno, pues, al final se llegó a la conclusión de que iba a ir al campamento turco. Entonces, súper bien, porque creo, tendría que preguntarlo en el INAE, que es el punto más lejano que ha pisado el país como representante de nosotros, tanto Pablo como mi persona, en esta expedición de Turquía. Hicimos los puntos de muestreo en la estación turca que se encuentra en la isla Horshaw, en el sur del continente antártico, y la experiencia ha sido fantástica y grandiosa. Inicialmente tenía pensado hacer 12 puntos de muestreo, pero dada la situación y quizás la nueva línea para poder investigar en este lugar, entonces tomé 19 puntos de muestreo, lo cual es bastante chévere e interesante porque así podríamos llegar a conclusiones un poco más verídicas sobre las hipótesis que nos planteamos en la primera instancia. ¿Fue fácil encontrar estas plantas, estos líquenes, estos musgos que mostraste, o en qué parte de la isla? ¿En las orillas, en las montañas? ¿Había lagos en la isla? Bueno, lo importante acá del proyecto, más que de las plantas, son los microorganismos asociados a ellos. Entonces, encontrar a las plantas acá en la isla Horshaw, lo hicimos en varios puntos estratégicos. Tratamos de definir aquellas plantas que están cercanas a las orillas de las lagunas, encontramos acá en esta isla cuatro lagunas, y en cada una de estas, pues en sus zonas aledañas, hicimos la recolecta de las muestras. Asimismo, en zonas de transición entre una laguna y otra, hice puntos de muestreo. Y en las zonas de sedimentación, por congelamiento y descongelamiento del hielo, también traté de hacer varios puntos de muestreo, específicamente en esas zonas, porque había pequeños reservorios de agua, y junto a las rocas, había plantas que han colonizado. Te vemos a bordo de un barco, Marcos, que es donde nos das esta entrevista, para Ciencia en la Vida Cotidiana. ¿Qué papel jugó el barco en toda la expedición? Ah, pues, inicialmente pensé, y bueno, y el grupo de investigación también había pensado, que íbamos a llegar a un campamento ya establecido dentro de la isla que le corresponde a Turquía. Sin embargo, pues, nos llevamos una grata sorpresa de saber que el campamento donde íbamos a pasar el trayecto de la investigación iba a ser específicamente en el barco. Entonces, acá, pues, en este barco, que es el barco de Betanzos, me encuentro desde el 1 de febrero, y voy a estar hasta el 2 de marzo, entonces, este ha sido mi hogar por un mes prácticamente. Y la verdad es que bastante bien, un compañero que me tocó de Ecuador, espléndido investigador de la Universidad Central del Ecuador, una colega de Colombia, Andrea Bonilla, estudiante del doctorado de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, extraordinaria investigadora, por supuesto. También tuve la oportunidad de conocer a Constanza del INACS, del Instituto Antártico Chileno, y hemos compartido muchas experiencias, no tan solo acá, entre los colegas latinos, sino también con quien correspondió la expedición, que son los colegas de Turquía, en donde también se encuentran, pues, a bordo muchos investigadores de extraordinaria calidad, entre ellos geólogos, biólogos, fitopatólogos, psiquiatras, doctores. Pues, en realidad, son muchas las líneas de investigación que ellos manejan, precisamente para llevar a cabo diferentes proyectos que les permitan llevar a cabo investigaciones en el desarrollo y mejoramiento de esta nueva, por así decirlo, de este continente de la Antártica. Y, bueno, siempre en la búsqueda de qué puede pasar, de qué puede surgir, y ese es el lema del investigador, ¿no? Siempre estar a la expectativa de los nuevos descubrimientos que se pueden dar. Y más aún, cuando se trata de estos ambientes tan extremos, en donde se buscan los límites que puede tener la vida en sí. Trabajabas en la isla, a veces las condiciones eran menos uno, menos dos, menos tres grados centígrados, viento. ¿Cómo te adaptaste al frío, Marcos? ¿Qué tipo de ropa se utiliza cuando uno va a hacer las muestras? Y, como lo dices hace un instante, en estos ambientes tan extremos, como es la Antártida. Ay, es bastante frío. Entonces, hay que venir muy preparados. Nosotros utilizamos tres tipos de capas. La primera capa, la segunda capa que ya viene un poco más acolchonada. La tercera capa que es la que te permite romper los vientos. Y de esa manera, pues, mantener el calor corporal, si no hubiese sido bastante complicado. Además, los guantes y las botas deben ser tomadas o compradas de una forma cuidadosa, extremadamente cuidadosa, porque donde se llegan a mojar las manos o los pies, el frío puede ser muy, muy difícil de controlar en cuanto a la temperatura corporal. Yo vengo de Guayaquil, que es una zona relativamente caliente, muy caliente todo el año. Realmente pasamos por una época seca, una época lluviosa, pero todo el año prácticamente sentimos mucho calor. Entonces, estar acá, pues, es un reto, pero creo yo que durante el tiempo, los primeros días, fueron los días de adaptación y creo que me he adaptado bastante bien, porque ya en los primeros días, las noches eran muy incómodas por el frío, pero ya ahora prácticamente es como dormir en casa. Y estás adaptado entonces al frío. Así es. Te hará mucho calor cuando regreses al ecuador. Espero que no, pero espero adaptarme rápidamente nuevamente al ambiente del que vengo, que es muy caluroso. ¿Qué esperas encontrar en tus muestras? Y qué es lo que espero encontrar? Espero reportar a nuevas especies, que es lo que todo investigador, al menos en la línea de la microbiología, augura dentro de su desarrollo de investigación. Pero más allá de eso, creo que también espero encontrar microorganismos que puedan tener ese potencial para ayudar en la agricultura del país. Recordemos que el país se divide en varias regiones y dentro de esas regiones se encuentra la región de la sierra. Y en la región de la sierra, pues los cultivos muchas veces se dan en lugares montañosos, donde están expensos los cultivos al frío, están expensos a requerir mayor cantidad de nutrientes. Entonces, espero encontrar microorganismos, no tan solo que sean psicotolerantes o psicotróficos, es decir, que puedan soportar estos niveles bajos de temperatura, sino también encontrar microorganismos que ayuden en el proceso de solubilización de los minerales. Y en ese sentido, esos minerales podrían ser el fósforo, el nitrógeno, el potasio, para que las plantas puedan absorberlos de mejor manera y así puedan enfrentar las condiciones ambientales en las cuales son cultivadas estas plantas o estos cultivados. ¿Cómo motivarías a otros jóvenes ecuatorianos a ir por la investigación? ¿Por qué te gusta investigar en ti? Esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué me gusta investigar en más de todo el tema de los microorganismos? Si vamos un poquito hacia la historia, la Tierra se formó hace prácticamente alrededor de unos 4.600 millones de años y los microorganismos que fueron los primeros en colonizar la Tierra aparecen alrededor de los 3.800 a los 3.900 millones de años y fueron los primeros colonizadores de la Tierra y a partir de ellos, pues, según el proceso evolutivo, aparecen las primeras cianobacterias que gracias a ellas fueron donde se oxigenó la capa terrestre. Y con eso, pues, aparecen después de millones de años las plantas, los animales, y bueno, pues, en sí, toda esa línea evolutiva hasta llegar al ser humano y otros. Y esos son los hemisferos de mayor complejidad. Entonces, en investigar microorganismos es investigar desde dónde empieza la vida, desde esos millones de años atrás y cómo esos microorganismos tuvieron que adaptarse a las condiciones y también adaptar su metabolismo para poder soportar esas condiciones adversas de aquella época. La Antártica, como tal, como lo dije en un inicio, representa ambientes extremos de temperaturas muy, muy bajas. Entonces, a los biólogos, a los microbiólogos, nos da la oportunidad de poder estudiar cuáles son esos límites de la vida. Y de esa manera, quizás, poder descubrir nuevos compuestos, nuevos metabolitos que ayuden en la vida cotidiana de las personas. Entonces, yo creo que eso merece mucha atención por parte de los investigadores y por parte de esos investigadores noveles que quieren realizar investigación y ver cómo se formó y qué tipo de adaptaciones tienen estos organismos para poder ayudarnos en los años venideros. Entonces, siempre es bueno recordarle a los jóvenes la importancia que tienen estos microorganismos no tan solo en la agricultura, en la salud de los seres humanos, sino también en la alimentación, en los procesos de fermentación, en los procesos tecnológicos y, bueno, en fin, un sinnúmero de elementos que pueden ser importantes para todos y cada uno. Si te queremos encontrar en redes sociales, Marcos, manejas Instagram, Facebook, Twitter, correo electrónico, algo que nos quieras compartir para los seguidores del canal para que te puedan escribir con cualquier pregunta. Sí, por supuesto. El CIBE como tal tiene una página web que es www.cibe.edu.es y dentro de la página del CIBE se encuentran las diferentes líneas de investigación de las cuales manejamos. Entre ellas está bioprocesos y bioproductos, fitopatología, está el área de cultivo de tejidos, está el área de biología molecular y está el área de bioremediación. Y dentro de la página web están los líderes de cada una de esas líneas de investigación y los investigadores y sus respectivos analistas. Mi correo electrónico es mxvera.espo.edu.es para cualquier duda o cualquier pregunta con relación al tema de la microbiología o de la fitopatología que es en el área donde me encuentro laborando actualmente. Gracias Marcos por acompañarnos hoy aquí en Ciencia de la Vida Cotidiana y pues esperamos de que tengas esas nuevas especies que encuentres aquí en Antártica y que las puedas reproducir allá y que eso sea de utilidad para esos campesinos, para esos cultivos que se vean en altura en el Ecuador. Gracias a ti Pablo por la oportunidad y siempre presto a cualquier entrevista de tu parte. La verdad, muy chévere el canal y siempre adelante. Gracias Marcos. Esta ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Gracias nuevamente Marcos por tu presencia aquí en el canal y pues para todos los suscriptores no olvides darle al botón de suscribirte que aparecerán continuamente los videos de esta 26a expedición ecuatoriana a la Antártica junto con la séptima expedición de Turquía a la Antártica. Hasta luego.